Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien Y bueno, hoy vamos a hacer un video Que son con muchos, 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 muchos objetos Bueno, aquí no tengo dentro los objetos, miren, porque son muy grandes No hay nada Esta es una cajita que vamos a hacer con ella ASMR Y bueno, por acá tengo los objetos Y bueno, igual espero que les guste mucho este video Y bueno, ya vamos a empezar Ay, díganme si quieren más videos así, porque es la primera vez que hago uno de estos Y bueno, ya vamos a hacer un video 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 Perdón por los sonidos detrás de Camara Y bueno, ya vamos a hacer un video 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién para el pelo? ¡Suscríbete! 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 Voy a tirar un poquito esto por allá para que vean todo Miren ahí espero que les guste este oi bueno igual espero que les haya gustado mucho este video denle like y suscríbanse aquí debajito y bueno bye bye